Cuarto cara a cara entre Sánchez y Feijó en el Senado con un nuevo choque político. Señorías del Partido Popular, su mayoría absoluta no les legitima para saltarse la ley, las sentencias europeas y cargarse un tesoro medioambiental como es el Parque Nacional de Doñana. No use Doñana como un disparadero electoral. El cambio climático es la primera razón que explica cómo estamos. La segunda es su desidia. Un debate con ambiente pre-campaña. El gobierno evidentemente se alegra de la buena marcha de la economía, de la reducción también de la desigualdad a niveles previos a la crisis financiera. Este es un éxito de país mal que les pese a los agoreros de siempre. Bajada de las pensiones, bajada del salario de todos los funcionarios públicos, recorte de 30.000 millones de presupuestos. Esto lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. El presidente del gobierno aprovechaba la ocasión para hacer un anuncio. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa. Primero eran 20.000, después 100.000, después 50.000, después 43.000, hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Todo en una semana en la que el Congreso aprobará este jueves la primera ley de vivienda.